Un macerati pa' andar rouletteando con la suela roja, el morroyo y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando, puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado, camisa Versace, bolsita de manos Por el maleco lo miran sumado, los gridos abajo estoy loco sonando Con parramito ya viene llegando, la jeep pixelada se mira al bergazo Con pacarín también va rouletteando, en un corbe de naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta, sol pa' los alazos, nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas, eso no me importa, soy bueno tirando Mi boca callando, yo sigo avanzando, sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo, yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato pino al que le apodan Picasso, ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vizona que me gusta la que usamos, corta buena línea, lo verán al tanto Con pacota pecarna le mando un saludazo, y dice sabroso es que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron, un Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro, pa' real music Oh yeah Yo a él Hace mucho Prada me miran comprando, gastando dinero, es porque coronamos Reloj cublo que mi muñeca cargo, se ve bien flacoso, bien adiamantado Y mi perfumo si voy pa' algún lado, carón y guerrera, buen aroma traigo Me mantelamo en el R8, también X3, saben tengo de todo Desde el privado me miran llegando, Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas, un tiro en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo, que estoy disfrutando, me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado, antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos, mi madre lloraba, ay como le extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado, el dinero me sobra, muy bien la pasamos Una gloja en mano y en las tacomas pasamos, pechera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos, y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda, bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindadas me cuidan al frente, aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy viendo rojo, ni se imaginan la vida que llevo, una vida de envidias El junior siete también se liga, se calen calentos cuando se merita He visto el viento, le están bien brillan, me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta vida Música 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 Música